¿Deseas ver tus contactos sincronizados? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo ver los contactos subidos en Facebook. ¿Listo? Vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal. Una vez aquí nos vamos a dirigir a la parte de menú y ahora pues nos van a aparecer todas estas opciones. Entonces vamos a dirigirnos primero a configuración y privacidad. Privacidad. Luego vamos a presionar nuevamente configuración y ahora vamos a dar un clic en más información en el centro de cuentas. Listo. Una vez aquí vamos a presionar tu información y permisos. Ahora vamos a elegir la segunda opción, es decir, subir contactos. Y mira aquí, por ejemplo, vamos a subir los contactos de esta cuenta. Entonces vemos que está en este caso pues activo. En caso de que no le esté, simplemente tienes que dar un clic ahí. Y pues ahora vamos a dirigirnos nuevamente al menú y vamos a verificar en amigos. Entonces aquí pues ya te va a salir toda la lista que ha sido pues sincronizada como tal, ¿no? Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!